Así que la planta Volkswagen fija su postura en torno a la decisión de hacer la inversión de esta nueva empresa allá en Guanajuato. A través de su vicepresidente de Relaciones Corporativas, Thomas Carich, enfatizó que se debió a que Puebla no contaba con un parque industrial preparado para operar con la infraestructura necesaria, a diferencia de Guanajuato, que ofreció un parque industrial con todos los requerimientos. Y otro factor que puntualizó el empresario alemán fue el sindicato. La historia de huelgas que se tienen en Puebla hicieron pensarla mejor y llevarla a otra entidad. Y sí queremos reconocer el esfuerzo que hizo el gobierno del estado de Puebla, el secretario López Malo y el gobernador Marín, para hacer todo lo que estaba en sus manos para que la decisión se inclinara hacia Puebla. Y no estamos de acuerdo, obviamente, que sea firme que no fue así. Así es. Se perdió la planta en Puebla y con esto se perdieron las oportunidades de que lleguen empresas que sirvan, que sean proveedoras de estas grandes plantas. Y con esto la generación de más y de más empleos, una derrama económica que la verdad duele, duele, duele que se haya ido para Silao, Guanajuato.